No me da pena contarle al mundo el motivo de nuestra separación Esposa mía, ausencia tuya, me destrozó el corazón Era muy cierto, eras mi todo, y por amarte tanto me pagas así Cuando en mi ausencia con otro te veías y yo inocente nunca lo noté de ti Era una noche cuando ella se marchaba, y muy sonriente que no te despedías Yo sentí rabia y tristeza a la vez, y mi alma triste de celos se moría Ahora mi orgullo se hace más grande Y lucharé para no dejarlo caer Porque soy hombre de mucha dignidad Para dejarse burlar de una mujer Por eso ahora lejos voy a marcharme Donde ella nunca jamás la vuelva a ver Te rogaré que yo siempre la acompañe Junto a mis hijos, aunque no he de volver Eh, 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 eh